Bonitas, lo es también la próxima nota que vamos a hacer porque ya estamos con Gerardo Quiroga que es formador de Paya Médicos y Martina Tomasielo que es Paya Médica en formación. Gracias a los dos por estar con nosotros. Arranqué presentándolos porque cuando uno dice Paya Médicos se da una idea, pero si ustedes tienen una definición concreta, clarita y corta, nos la dicen ya. Bien, antes de que nada, buenas tardes, gracias por la invitación. Paya Médicos somos agentes de salud que nos dedicamos a trabajar la parte emocional del paciente hospitalizado. Esa sería, digamos, la definición concreta con la que nosotros trabajamos. Bien, Gerardo, y vos sos en este caso formador de Paya Médicos y acá tenemos a Martina que estás en formación. Terminándose. ¿Cómo es eso, Marti? Contanos tu experiencia. Sí, sí. Es increíble porque es un momento de muchísimo aprendizaje. No solo en la formación de encontrarse esto, de formar el payaso de uno, empezás también con esto de reencontrarte con el niño interior que uno tiene y aprender que la sonrisa o que con el juego vas a poder cambiarle el día o un momento del día a la persona donde vas a ir es algo que no se puede poner en palabras. Gerardo, decías, somos agentes de salud. No necesariamente quien decide formarse como Paya Médico debe ser un profesional de la salud. Exactamente. La gran pregunta es si el que quiere ser Paya Médico o desea hacer el curso tiene que ser médico o teatrista o algo respecto de la salud y no es así. La persona que quiere ser Paya Médico puede ser cualquier persona que tenga vocación de servicio y que esté dispuesta a capacitarse para ser Paya Médica. ¿Cómo preparan la parte donde van y se encuentran con alguna persona, sobre todo con algún nene chiquitito que está enfermo? ¿Cómo se preparan ustedes psicológicamente? Nos preparamos desde el fortalecimiento del personaje que nosotros creamos. El curso justamente es para que tomen herramienta desde cero, desde ir perdiendo la vergüenza, la desinhibición, todo eso, y para que ir construyendo el payaso teatral, que va a ser el Paya Médico, y que va a defendernos de alguna manera de todas las vicisitudes que hay en el hospital, de todo lo que se ve. Eso le iba a preguntar a Martina, te tenés que creer, súper creer el personaje, porque si no te mata ver un niño enfermo. Es por eso, bueno, también uno cree que quizás al que le cueste un poco expresarse y todo, va a ser difícil hacer el curso, y por eso está bueno como aclarar que no, que es parte del acompañamiento, en el caso de Jer, que es el formor y todo, de estos meses donde uno se va explorando, se va conociendo, cuando vas sacando esa vergüenza que uno tiene y se va trabajando, y llegas a crear este personaje, este payaso, que te va a acompañar, y que entra a esa habitación. Este personaje, este payaso que estás hablando, que cada uno le da identidad, ¿cómo buscan el nombre? ¿Lo buscan en conjunto? ¿Cada uno tiene la idea? ¿Le van dando la vida? Sí, sí, qué buena pregunta. Le damos un nombre, le damos una identidad, y empezamos de a poquito a hablar de la doctora o el doctor. Bien. Gerardo y el doctor Manolino. ¿Vos sos Manolino? Mielino, paya médico. ¿Y vos, Marti? Ahí estoy creando. Está buscando. Estamos buscando. Pero que debe ser difícil, ¿no? ¿Por qué? Sí, porque tiene que ser un nombre. Y tu escudo también. Claro. ¿Es el protector? Claro. Es una identidad que no tiene que ver con tu nombre, que tiene que ver con algo que a vos te represente, pero no tiene que ver ni con tu sobrenombre ni con tu nombre, porque tiene que ser un heterónimo, nosotros le llamamos. Otra, otro. Que es lo que te permite generar como esa distancia también de que no te afecte en lo personal. Perfecto. Sino que con ese payaso que uno es, puedas intervenir. Muy bien. Y hablamos de una tarea en el caso de ustedes absolutamente solidaria. Por lo tanto, quien decide formarse como paya médico, después tiene la posibilidad o la flexibilidad para acomodarse de acuerdo a su vida y a sus obligaciones, ¿verdad? Sí, es así. Hay paya médico en distintos lugares de Mendoza, de Malargue, bueno, hasta Capital, Zona Este, y en Gran Mendoza hay distintos hospitales y de acuerdo a la disponibilidad de cada uno que tenga sus horarios, bueno, en la jornada de paya médico lo que implica son dos horas una vez a la semana. ¿Y tienen alguna experiencia que nos puedan contar? Bueno, Marti, vos sos muy reciente todavía en esto de paya médico. No, ya está terminando. ¿Pero vas a los hospitales? No, todavía no. Queda poquito. Y vos, Gerardo, que nos cuentes alguna experiencia que hayas tenido, decir, wow, por acá es mi camino. Sí, pasa que antes de paya médico yo estuve mucho en los hospitales por cuestiones familiares, personales, y ya veía que entendía claramente que la parte anímica estaba unida a la parte física. Sí, se te iba a preguntar. Estaban completamente relacionadas, ¿no? Entonces, bueno, cuando empecé paya médicos, empecé a ver desde otro lugar más cerca experiencias que se han vivido y, bueno, una de las cosas, tengo muchísimas cosas para recordar, pero una de las cosas que nosotros también hacemos mucho es guardar el secreto profesional de las personas y situaciones. Pero me acuerdo de uno de los casos muy resonantes acá de la provincia, había una criaturita en terapia y no podía ingresar nadie porque estaba muy grave y me acuerdo que nosotros ya habíamos ido, estaba en el NOTI, nosotros ya habíamos hecho nuestra jornada y nos estábamos yendo y viene la jefa, digamos, de ahí del servicio y nos pide, por favor, que volviéramos, que necesitaba que esta nena estuviera, que los viera a los paya médicos. Estaba en una situación muy delicada. Y ahí nomás dos de las chicas se volvieron a vestir, estuvieron, y fue muy intenso porque la despedida la hicimos nosotros. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Entonces, bueno, nosotros uno de los objetivos es acompañar siempre, ¿no? Recién decías que situaciones personales ya te habían hecho conocer lo que es la vida del hospital y lo necesario que es atender lo emocional. Me imagino que los paya médicos en general habrán pasado muy mal durante la pandemia, donde se prohibieron todo tipo de contactos y donde costó mucho que se entendiera desde el sector de la salud que esos enfermos necesitaban ver a sus seres queridos, que al final, bueno, empezaron a permitir las visitas, ¿no? Sí, sí, totalmente. Nosotros tuvimos que reordenarnos en un montón de aspectos porque lo nuestro es así, digamos, presencial, ¿no? Y con la pandemia se dio toda esta situación y tuvimos que reinventarnos y, bueno, descubrimos la virtualidad. Que la virtualidad, obviamente, no es lo mismo que la presencialidad, pero también tenía muchas bondades. Donde, por ejemplo, habían personas de parajes lejanos de Mendoza que llegaban solicitudes a paya médicos y a través de una videollamada, de cualquier medio, podíamos hacer intervenciones que por ahí, por logística, no se puede hacer. Sí, pero siempre el contacto físico no cambia nada. Y también pienso, ¿no?, lo importante que debe ser para los familiares que tienen algún familiar internado cuando ustedes llegan y el contacto también con ellos, ¿o no? Sí, sí, totalmente. ¿No solamente se quedan en la persona que está internada? No, no, no. Nosotros cuando vamos a intervenir, intervenimos con todos, con la gente de seguridad, con la gente de limpieza, con la gente con la enfermería, con los acompañantes, entre las personas que están en la misma habitación, porque muchas veces hay dos personas o tres en una misma habitación y ni siquiera se han hablado y llevan como dos semanas internados. Entonces, nosotros buscamos ese vínculo, tratamos de que todo sea armonía. Tiene un concepto, una relación del payamédico con los pacientes niños nada más, pero ¿también ven adultos? Sí, totalmente, sí. Sí, nosotros vemos, pasa que el payaso está como muy relacionado con la parte infantil, pero nosotros vemos todas las edades. Para entender un poquito, por ahí que está al otro lado y no entiende muy bien cómo es la función, Acabas de decir que trabajan dos horas, más o menos, en los hospitales. ¿Cómo es la labor en conjunta con los hospitales? ¿Ustedes los eligen? ¿Los hospitales los eligen? ¿Les dicen con quién paciente tienen que estar? ¿Cómo es eso? Qué buena pregunta, también. Nosotros vamos a los hospitales, a los que consideramos que está bueno tener una intervención. También tenemos pedidos que nos llegan a la ONG para poder estar en la institución y nosotros nos organizamos. Una vez que hay un acuerdo con el hospital, con la institución, desde la parte directiva, desde los permisos, con todo eso, no es que nosotros vamos a un hospital y decimos hola, sino que tiene que haber toda una cuestión legal y demás que esté aceptado por la parte directiva del hospital. Y una vez acordado eso, nosotros tenemos una jornada que está toda diagramada, que son los cuatro tiempos y en el primer tiempo nosotros hacemos el payapase, que es lo que es recaudar información de la persona que está hospitalizada. Todo lo que podamos recaudar es bienvenido. Así sea lo mínimo, pero eso es importante. Pero no la utilizamos, o sea, hace información. Como les decía recién, el secreto es profesional y lo guardamos para nosotros. Pero nos hacemos un mapa para poder ir a intervenir. Nosotros hacemos, por ejemplo, bueno, fulana de ocho años internada por tal patología, con su mamá, por tal... Entonces ya más o menos armamos un mapa de qué es lo que se puede ir haciendo. Sí, sí. Claro. Porque es improvisado todo lo demás. Realmente. Qué herramientas para entrar. Y se encuentran con pacientes diferentes todo el tiempo. Marti, ¿y qué expectativa tenés? ¿Tenés mucha ansiedad por llegar a algún hospital? Sí, sí. Por un lado es como que no querés que termine el curso porque también tenés eso de que encontrás un grupo humano increíble y, bueno, el acompañamiento de GER es fabuloso. Pero por otro lado también está parte de la intervención de ahora empezar a crear el vestuario, terminar el nombre, definir todo y encontrarse, bueno, cómo va a ser esto de entrar al hospital. ¿El vestuario lo olvidás vos? Sí, pero lo tiene que aprobar GER. Claro, sería como la tesis, ¿no? Ya es el resultado. Sí. Exactamente. Bueno, seguramente muchas personas se preguntan cómo puedo ser yo también un par de médicos. Están brindando cursos ahora, arranca, bueno, ya arrancó Julio. Van a empezar con cursos, así que creo que tenemos una placa, puede ser Coti, para que vean cómo puede ser. En julio es el próximo. Exactamente. En julio inicia el 2 de 7, el sábado, de 5 a 7 horas, en el SIC número 1, que está en la calle 9 de Julio, 3565 de Ciudad. Y, bueno, el único requisito que nosotros estamos pidiendo ahora es el tema de la vacunación COVID. Sí, eso es lo que... ¿Tres o cuatro? Las que sean el calendario completo. Cuatro es el calendario completo, así que... ¿Por qué? Porque en las instituciones que nosotros vamos... Claro, se los exigen. ...los exigen, entonces eso. Bien, entonces volvemos, ahí está. Sábado 2 de Julio, de 17 a 19, el 9 de Julio, 3565 de Ciudad. Exactamente. Bueno, están todos los que deseen abocarse a esta tarea, invitados, allí los van a estar esperando, miren, miren, ahí hay fotitos de los payamédicos en el NOTI. Que se sumen por eso. Felicitaciones por lo que hacen. La verdad que para los familiares que tienen algún paciente internado, ya también ni hablar para la persona, es muy lindo saber que con una sonrisa pueden ayudar en el tratamiento, porque se ha comprobado que con amor y con sonrisas, los tratamientos... Se puede un mundo mejor. Sí, pero pueden ser mucho más fáciles y más llevadero para todos, lo veo porque lo veo en carne propia, así que felicitaciones. El dolor duele menos. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, tenemos mensajitos. A ver, para cerrar este desde la redacción...